El consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella, alabó en el Foro Económico de Davos el Reglamento Europeo de Protección de Datos GDPR, y se mostró partidario de que la privacidad se considere un derecho humano fundamental. Es necesario regular la privacidad, los datos y la inteligencia artificial, dijo, pero no solo en Europa, cuyo modelo cree que es exportable a Estados Unidos y al resto del mundo. El punto de partida debe ser que las personas son las dueñas de sus propios datos.Al que también se refirió hoy en Davos el presidente y consejero delegado del Grupo Asegurador estadounidense AIG, Brian Duperolt, que ha aclarado que las empresas son custodios de los datos, y en esa condición tenemos que protegerlos. Pero la privacidad de los datos no es el único asunto que preocupa a los grandes del sector. Y Nadella se refirió también a la nueva tecnología de reconocimiento facial, que en poco tiempo estará muy extendida y que, en su opinión, habría que regular legalmente. Se me ocurren, aclaró, 10 usos de esta tecnología que son muy beneficiosos para la humanidad y otros 10 que son muy peligrosos. Y aunque la propia compañía ha elaborado un código ético para el uso de la inteligencia artificial, eso no es suficiente, añadió. ¡Gracias!